el güey como que está enfermo porque no se quería bajar del camión corta le va a llover una bola de hielo por puto y las montañitas de hielo de aquí tuyo como que no quiere entrarle ahora el hielo este juego vamos a la pipí estoy en una torre eléctrica me coca yo ay si y metete we metete y ahí sí bien presa al güey que no se quiere meter córrele córrele puto yu córrele córrele como corre siempre corre puto yu ¡Corre! 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 ¡Corre, Pocoyo! ¡Pacayo! ¡Córrele, güey! ¿Quién sabe qué le pasa, güey, el tío? ¡Ay, sí! ¡Se le van las pinches patas al pendejo! ¡Pues es venadito Bambi, güey! ¡Ay, ya la llevas! ¡Ya la llevas! ¡Eso! ¡No camines por donde yo, güey! ¡Eso! ¡No pierdes el equilibrio para que no te hundas! ¡Eso! ¡No entierre las uñas! ¡No entierre las uñas! ¡No entierras! ¡Corre, Pocoyo!